El Corpus Iuris Civilis, una enorme compilación de leyes romanas, es uno de los logros jurídicos más destacados de la historia. Comisionado por el emperador bizantino Justiniano I en el siglo VI d.C., este proyecto legal ambicioso se convirtió en la base del sistema legal romano y sentó las bases para el derecho civil en Europa y más allá. Esta obra colosal consta de cuatro partes principales. 1. El Código, Codex Justinianus, publicado en el año 529, fue una recopilación de las constituciones imperiales desde tiempos anteriores a Justiniano hasta su propio reinado. Su objetivo era simplificar y sistematizar las leyes existentes. 2. El Digesto o Pandectas, una compilación de textos legales, opiniones de juristas y decisiones judiciales, elaborada por el jurista tribuniano y un equipo de colaboradores. 3. Este documento, completado en el 533, reunía y organizaba el conocimiento jurídico romano. 3. Las Institutas, un manual introductorio al estudio del derecho romano, creado para estudiantes de derecho, ofrecía una introducción sistemática a los principios y conceptos legales, facilitando la comprensión del sistema jurídico romano. 4. Las novelas, una colección de nuevas leyes promulgadas por Justiniano después de la publicación inicial del Corpus Iuris Civilis. 5. Estas nuevas constituciones se agregaron al Corpus en años posteriores y complementaron las leyes existentes. 6. La creación del Corpus Iuris Civilis fue una empresa extraordinaria. 7. Su objetivo era unificar y clarificar el complejo sistema legal romano, que había acumulado una gran cantidad de leyes y jurisprudencia a lo largo de los siglos. 8. Su impacto fue inmenso. 9. Aunque inicialmente se desarrolló para la administración del Imperio Bizantino, su influencia trascendió las fronteras imperiales. 10. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, las obras del Corpus Iuris Civilis se preservaron en el mundo bizantino y se redescubrieron en Occidente durante el Renacimiento, convirtiéndose en una base fundamental para la formación del derecho civil europeo. La meticulosidad, la exhaustividad y la comprensión del derecho romano presentes en el Corpus Iuris Civilis aseguraron su legado duradero como una fuente invaluable para la comprensión y el estudio del derecho romano, consolidando su influencia en la evolución del derecho en Europa y en el desarrollo de sistemas legales en todo el mundo.